La cooperativa Co-Central durante los últimos meses ha mantenido una constante participación en ferias nacionales donde ha tenido la posibilidad de dar mayor visibilidad y posicionamiento de su marca. Hicimos participación en Expocentro del 15 al 18 de septiembre aquí en Garzón, donde tuvimos muy buena participación de todos los ciudadanos garzoneños, pudieron visitarnos, degustar de todas las bebidas a base de café. Adicionalmente también estuvimos en FICA, en Neiva, en esta feria tan importante de café y cacao. Tuvimos también muy buena acogida de todos los visitantes, también hicimos una invitación que les hicimos llegar a gente importante en Neiva, también para que fuera, conociera todos nuestros productos, portafolios y todo lo que Café Esco Central tiene para ofrecerle a todos los clientes que nos visitan. Adicionalmente también estuvimos en una participación muy importante en Cartagena, fuimos invitados por Solidaria, la cooperativa Solidaria y Los Olivos, para que fuéramos el café del encuentro, también fue una experiencia muy bonita. Estas participaciones facilitan el proceso de expansión, llegando así a más lugares y grandes empresas del territorio nacional. Tuvimos también la oportunidad de poder interactuar con todas las partes del gremio, podemos tener contactos de empaques que hoy en día también necesitamos, contactos de proveedores de equipos que también necesitamos para el proyecto de expansión y muchos clientes interesados en nosotros, en utilizar nuestro café en cafeterías, en hoteles, en restaurantes. Entonces pienso yo que todos estos eventos son una gran vitrina para nosotros como producto y poder expandirnos más a nivel nacional. La líder de Café Escobo Central señaló que los esfuerzos se mantienen con el objetivo de garantizar siempre el nivel y la calidad del producto. También ha sido el objetivo y lo primordial del proyecto poder sostener la calidad de todos los productos y ahora más con esta crisis que vamos a iniciar, la idea es poder sostenernos en el mercado y poder entregar siempre un café de muy buena calidad. Ha sido un reto no muy fácil, pero pues yo soy la persona encargada de seleccionar el café, de siempre tratar de seleccionar lo mejor de la cooperativa. Sabemos que pues el principal frente de trabajo de la cooperativa es exportar el café excelso. Entonces lo que hacemos desde el área de Café Escobo Central, de control de calidad, es poder ir al laboratorio, seleccionar los mejores lotes, siempre tratando de sostener la calidad en el mercado y eso es lo que se ha venido haciendo un trabajo muy juicioso y consistente, para no cambiar la calidad del café y sostenernos en esa imagen de que el café del Huil es el mejor y que Café Escobo Central sigue creciendo, sosteniendo su calidad, que es lo más importante.